¿Qué es la asociación Visitegui? ¿Qué es la asociación Visitegui? ¿Qué es la asociación de estas personas? Bueno, ahora mi compañera Ana te va a hacer unas preguntas. El artículo 28 de los derechos humanos dice que todas las personas tienen derecho a que se establezca un orden social internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan permanente efectivos. En relación a los derechos humanos y en concreto al artículo número 28, su entidad que hace para favorezarlo o potenciarlo. Sí, Anita, muchas gracias por la invitación. Efectivamente yo trabajo con el Servicio Jesuita Refugiados, que es una organización internacional que está en todo el mundo y que acompaña población refugiada y desplazada por el conflicto armado. En Colombia, que es de donde yo vengo, digamos acompañamos población que ha sido víctima del conflicto armado interno colombiano y que a causa de este conflicto ha tenido que desplazarse hacia otras regiones del país. Ahí lo que hacemos y digamos nuestra misión es acompañar, servir y defender a población víctima del desplazamiento que ha sufrido violación a derechos humanos. Y que tiene que, digamos, a causa de este conflicto desplazarse a otro lugar, abandonando todo lo que ha construido en su vida y asentándose en un lugar que no le es suyo. Y a partir de ahí, pues se le violan muchos derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la educación, a la libre expresión, a reconstruirse comunitariamente. Y eso, digamos, es lo que hace el Servicio Jesuita, potenciar y apoyar que esas personas que han sufrido ese hecho victimizante tengan una nueva, puedan pensarse una vida distinta en otro lugar. Es que es asco, por todo, por tu estando. Muchas gracias a ti, Anita. Muy amable. Vale, bueno, pues, mismo. Muchas gracias por todo el que nos ha dicho. Un placer estar aquí con ti.